hola amigos bienvenidos a este vídeo vamos a ver cuál es para mí el mejor programa que hay para personalizar windows 11 y windows 10 yo he probado mucho y este es el que más me gusta sobre todo para windows 11 que viene tan limitado de opciones así de personalización primero es instalar el programa así a secas el programa solo no hace nada pero luego agregamos mod que son estos que vemos aquí personalizar a nuestro gusto o el dispositivo primero vamos a ir a home y a download y vamos a empezar a descargar además de ser gratuito es portable también este es el archivo que se descarga vamos a hacer clic para iniciar el programa de instalación le vamos a ejecutar lo primero que nos sale es una ventana preguntándonos si queremos estar a la versión portable o la versión normal que es la recomendada en nuestro caso vamos a elegir la versión portable ya que tiene más chicha porque la estándar es todo siguiente 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 con la portable tenemos algunas consideraciones que son bastante oportunas le vamos a dar a esta lo primero es elegir donde queremos guardar la carpeta donde va a estar nuestro programa así que damos a browser y yo recomiendo tener una carpeta que esté en un lugar que no vayamos a borrar en mi caso en el disco duro tengo yo una carpeta que he creado donde voy a meter todos los portables a partir de ahora es un consejo que os doy que hagáis lo mismo le vamos a dar a aceptar y ahora sí está voy a pasar el vídeo mientras se instala ya lo tengo instalado le vamos a dar a finish en teoría debe de abrirse solo lo voy a minimizar para comentar unas cosas antes lo primero que recomiendo es crear un acceso directo tanto en la barra de tareas como al escritorio o donde os guste pero hay que crear un acceso directo para poder arrancarlo cada vez que queramos vamos a donde está la carpeta que era en el disco duro en mi caso y en una carpeta que había creado para portables clic derecho sobre el ejecutable mostrar más opciones crearse su directo esto lo colocó ya en el escritorio y si quiero en la barra de tareas arrastrando también hay otra cosa que tienen que hacer ya que si no lo hacen yo no le veo sentido a este programa que es configurarlo para que arranque sólo cuando encendamos nuestro dispositivo ya que como hemos elegido la versión portable pues no no se va a iniciar y no se ve nada que hayamos instalado mods y luego no van a funcionar tenemos que meter un acceso directo en la carpeta de arranque automático de programa en cada dispositivo será diferente pero puede ser algo parecido a lo que yo tengo aquí perdón que me equivocado de blog de notas es éste mi carpeta de inicio automático del programa está en esta ruta la voy a copiar voy a abrir una ventana hago clic en la barra y pulso control v y se pega sólo tengo este programa que arranca automáticamente voy a ir también a agregar el acceso directo del programa ahí está ahora sí me va a arrancar automáticamente ya podemos abrir el programa haciendo clic por ahí bien programa por si solo no hace nada no tenemos agregado ningún mod vamos a ir a browser es browser format lo siento por mi inglés una asignatura pendiente bien o yo voy a decir mi favorito por ejemplo este de taskbar volumen control que sirve para tener un control deslizante con la rueda de la que está de esta etapa podemos modificar el programa automático podemos modificar el volumenNeày situada por el puntero sobre la bara de tarea para estar alo le damos a details tal si tal así de fácil ya acepta ésta la para confirmar cada vez que tenemos tenemos una serie de botones esto lo desactiva no lo desinstalas sólo desactiva esto lo desinstalas fork no sé lo que es todavía setting pues algunos mod tienen opciones en este caso el control de volumen pues podemos poner un estilo clásico si activar el mute tal bueno le damos a 6 setting para guardar los cambios vamos a probar por lo menos este control de volumen sólo hay que ir a la barra de tareas y dar la ruleta de ratón vamos si se fijan ya figura aquí instalado y en la pantalla de inicio pues nos aparece arriba los que tenemos instalado vamos a ver otro que también resulta interesante este mismo que está aquí le damos a detalle este sirve para poder cambiar de una pestaña a otra en el navegador tan sólo con la rueda de ratón vamos a instalarlo y lo vemos cómo funciona bueno ya lo tienen aquí simplemente cómo funciona se van al navegador y dan a la ruleta del ratón y cambian de una pestaña a otra este la única opción que tiene es la de cambiar la dirección será que en lugar de pasar a la pestaña derecha pasa a la izquierda no tiene mucha más historia vamos a ver otro de mis favoritos también está muy bien que sirve para modificar nuestro entojo del reloj y la fecha además tiene un truco que ya ha comentado en algún vídeo nos va a servir para escribir la barra de tareas cualquier texto que queramos nuestro no sé una frase nuestro nombre cualquier cosa éste tiene un montón de opciones esto da para un vídeo así que no lo voy a comentar todo sólo el truquito para poder escribir la barra de tareas que es ir a la línea de boton line y lo que escribamos se va a ver reflejado en la barra de tareas en cuanto le damos a save setting ya aparece aquí lo ven este sirve para reordenar las miniaturas de la barra de tareas vamos a ver cómo funciona rápidamente aquí tiene el ejemplo mantiene el botón izquierdo de ratón pulsado sobre una miniatura se mueven con el ratón izquierdo a la derecha e intercambia la posición este no tiene opciones este es uno de mis favoritos desactivar grupos lo explico mira si voy a explorar archivos aquí en la ventana perdón en la barra de tareas yo por más ventanas que habrán de explorar archivos siempre se me quedan aquí en miniatura por ejemplo ahora tengo abierto tengo abierta tres ventanas y están todas bajo el mismo icono encima del mismo icono pero al instalar este mod vamos a comprobar cómo se nos va a abrir varios iconos del explotado de archivo vamos a ver vamos a darle se me están abriendo aquí a la derecha en lugar de uno solo y encima a la ficha tenemos ahí todos los iconos que queramos tenemos tal bar labels que sirve para mostrar el nombre en texto de la aplicación que tengamos en la barra de tareas aquí se ve no hace falta que lo instale bueno lo voy a instalar para que vean las opciones que tiene como es bastante rápido la longitud del texto creo que son 160 píxeles como algunos títulos son más largos pues no me entra tendría que ampliarlo simplemente introducen un valor y le dan a 6 te siento demasiado ya bueno vamos con otro mira cuando entramos al menú de inicio las aplicaciones que aparecen aquí solo son las recomendadas y las que están ancladas si queremos que se muestren directamente en cuanto le demos el botón todas las aplicaciones tenemos que instalar este mod vale mostrar todas las aplicaciones le damos a details instalamos aceptamos ya podemos hacer clic en el menú de inicio y aparece ahora sí algunos mods tardan un poquito en hacerse efectivo ahora sí cada vez que le demos se muestran todas las aplicaciones directamente si queremos a lo anclado y os recomendado le tenemos que dar atrás bueno pues muchísimas gracias por vuestro tiempo espero que os haya gustado este programa nuevo es de reciente creación por eso apenas y vídeos en youtube seguro que a partir de ahora se multiplicarán porque es un programa bastante interesante y será además añadiendo bastante mod estoy seguro de ello un saludo que tengan un buen día chao